vamos a ver esta lavadora que vamos a entrar a un modo de diagnóstico quiere decir que vamos a ir poniendo o es decir probando las válvulas independientemente de cada una de los componentes si la tarjeta estuviese mal pues obviamente aquí nos va a presentar que no encienda por ejemplo si la tarjeta está mal nada más va a funcionar si la tarjeta está bien todo nos va a funcionar es decir los focos van a encender individualmente como válvula 1 válvula 2 o válvula de frío y volver a caliente entonces vamos a entrar al modo de diagnóstico miren vamos a entrar 1 2 ahí encendimos los focos y ahora nos vamos a ir a que enciendan estos dos y cuando enciendan estos dos ya vamos a empezar a diagnosticar lo que es el seguro de la tapa y los demás componentes en unas en este tipo de tarjetas es decir no en todas es lo mismo en una es un brinco de otros son dos brincos del control entonces no se desesperen vamos a ir viendo a ver amigos vamos a ver entonces a checar las los componentes uno a uno entonces vamos a ver que primero pagamos luego accionamos el seguro de la tapa y entonces apagamos y encendemos lo que es la válvula la válvula lo conectamos a la válvula de el agua fría entonces de ahí lo pagamos y nos vamos al agua caliente es decir la válvula caliente ahí está mire válvula caliente conectada a la válvula caliente ya pusimos lo que es el foco de la bomba para verificar que la tarjeta mande esa corriente si la tarjeta está bien ahí nos va a presentar que está bien si está mal no nos va a aprender nada y entonces vamos a irnos a checar lo de la bomba y ya está amigos vídeo está aprendiendo lo que es la alimentación de la bomba incluso para que vean la vamos a levantar un poquito para que vean que la conectamos exactamente en los en el conector de la de la bomba y ahí nos está encendiendo el foco de que nos está indicando que la tarjeta está en buen estado entonces vamos a ver ahora lo que es lo que sigue es que ya está exprimiendo miren ya estamos checando que exprima si es lo siguiente que hace esta lavadora entonces ahí nos está indicando que la la tarjeta está bien entonces ya exprimió entonces ahora nos vamos a que vamos a ver que la ve miren y ahí está haciendo el lavado entonces ahí estamos probando que realmente esté bien lo que es el lavado y la tarjeta pues está en buen estado bueno amigos pues entonces aquí ya nada más nos vamos apagado para este pues ver que ya quedó entonces vamos a a este a quitarla decir ahí y ya está listo entonces este pues aquí ese es modo diagnóstico de checar componentes uno a uno entonces espero amigos que este vídeo les haya servido no les sirva y nos vemos a la próxima